Me gustaría saber exactamente cómo ser una mujer berraca y decidida, una mujer que sus fracasos los toma para darle actividad, para darle movimiento, y una mujer que sabe que sus fracasos la van a llevar a aprender la importancia de la previsión. Y entonces, ¿qué es previsión? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo hago yo para reprogramarme? ¿Cómo hago yo para reprogramar los fracasos y convertirlos en herramientas que me ayuden a ser más intuitiva? Que me ayuden a tener más previsión, que me ayuden a tener más intuición, que me ayuden a tener más telepatía. Entonces, vamos a reprogramar el miedo, que es el que nos paraliza, el que nos inmoviliza, y nos vamos a convertir en mujeres intuitivas que nos llevan a tomar acción. Entonces, te gustaría aprender cómo usar esos 12 pasos para ser una mujer berraca, decidida, y reprogramar el miedo al fracaso en esa parte intuitiva, esa clarividencia, ese tercer ojo donde nosotros podemos predecir, podemos prevenir, podemos proyectarnos hacia un futuro mejor y poder lograr esas metas. Si te gustaría, entonces, este es el lugar, quédate aquí, que vamos a trabajar con esa mujer del futuro, con esa mujer que todo lo puede. La mujer del futuro todo lo puede, todo lo puede. Lo que pasa es que esa mujer tiene que reprogramarse, esa mujer, oh my God, hice aquí algo, hice algo que no tenía que hacer, pero bueno, ya, 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 me, bueno. Entonces, vamos a reprogramar nuestra, nuestra mente. Me haces un favor, si estás ahí, me dices, hola, ¿cómo estás? Porque yo no alcanzo a ver sino las personas que me saludan. Y también me ayudas a compartir este video, me ayudas a compartirlo en un grupo, en tu página, en fin, ahí vamos mirando. Voy a compartirlo en un grupo y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que nosotras hacemos todos los días a las 11 y 11? Todos los días a las 11 y 11, lo que hacemos es reprogramando nuestra mente. Como decía Luisa, estamos haciéndole un maquillaje a la mente. Maquillaje a la mente. Está bien, superación personal, su espiritualidad y superación. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí reprogramando nuestra mente. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a, voy a hacer una signasis neuronal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos todos los días? Hacemos signasis neuronal. Una signasis neuronal es una, una signasis neuronal. Una signasis neuronal, nuestro cerebro funciona por medio de neuronas y esas neuronas, estas neuronas son, digamos que son programas. Las neuronas son programas de creencias, ideas, puntos de vista, información. Entonces, hábitos. Y en la medida en que nosotros estos programas los repetimos. En la medida en que reprogramo y me renuevo, exactamente. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos todos los días a las 11 y 11? Como dice Ana María, me programo y me renuevo. Entonces, nosotros en el cerebro tenemos unas cendritas, unas neuronas y esas neuronas forman unos caminos. Esto es un camino neuronal. Entonces, entonces, estos caminos neuronales, que son esas cendritas, se van formando en la medida en que nosotros repetimos frecuentemente unas ideas, unos pensamientos, unas creencias, unos patrones, una información o unos hábitos. Y nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente. Me reprogramo y me renuevo. Así como el celular se actualiza, así como el Windows se actualiza, los celulares se actualizan, las computadoras se actualizan, todos los software se actualizan y nosotros, ¿qué? Si nosotros somos un software, si nosotros somos un programa, si nosotros somos información. La información se renueva todos los días. Ustedes no han visto que dice updates, actualización de la versión tal, versión. ¿Cuál es la nueva versión de Ana María? ¿Cuál es la nueva versión de María Imelda? Y entonces uno le da a la aplicación y le dice actualíceme y eso es lo que nosotros hacemos todos los días a las 11 y 11 actualizados. Listo. ¿Cómo nos vamos a actualizar hoy? Hoy tenemos un tema que es muy importante y dice La mujer del futuro sabe que sus fracasos la llevan a aprender la importancia de la previsión. Entonces, eso es una afirmación. Sus fracasos la llevan a aprender la importancia de la previsión. Pero, nosotras vamos a hacer una asignasis neuronal. Entonces, ¿cómo se hace una asignasis neuronal? Una asignasis neuronal es la unión de varios conceptos y a través de la repetición se van creando caminos neuronales, nuevos caminos neuronales. Por lo tanto, vamos a hacer una repetición breve de lo que aprendimos ayer para conectar neuronas. ¿Qué aprendimos nosotras ayer? Nosotras ayer aprendimos que el miedo al fracaso se puede reprogramar. Entonces, ¿usted es miedosa? ¿Usted está paralizada? ¿Usted está inmóvil? ¿Usted está que se muere del miedo así, comiéndose las uñas? Mi amor, le tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, Marimeida? Que usted puede reprogramar su miedo. ¿Y cómo reprogramo mi miedo? Aprendiendo un nuevo lenguaje. Y eso se llama neuro, porque estamos aprendiendo, estamos usando neuronas. Entonces, cuando yo hablo de neuro, entonces yo digo neuro, neuro es igual a neuronas, cerebro, y eso quiere decir aprender. Cuando yo aprendo, ¿qué me distingue a mí del animal? Eso me gustó esta semana que estaba leyendo algo que decía, Dios nos diferenció de todas las especies que él hizo en la tierra porque nos dio un cerebro con entendimiento. Y que nosotros podemos reinar todo lo que hay en la tierra porque él nos dio a nosotros, sus hijos, el entendimiento. Entonces, nosotras hoy vamos a usar las neuronas, que es la capacidad de tener entendimiento. ¿Y cómo yo tengo el entendimiento? Primero voy a empezar a usar las palabras. ¿Cuáles son esas cinco claves que nosotros trabajamos todos los días? A ver, cuéntenme. A ver, ¿cuáles son esas cinco claves? Vamos a ver si saben. ¿Cuáles son las cinco claves que nosotros usamos diariamente para reprogramar. A ver, ¿cuáles son las cinco claves que nosotros usamos diariamente para reprogramar? A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Escriba, 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 escriba. ¿Cuáles son? Marimelda. ¿Cuáles son? ¿Cómo yo aprendo? ¿Cómo yo me distingo del animal? ¿Qué fue lo que Dios me dio a mí para que yo me diferenciara y pudiera gobernar todos los bienes de la tierra, todas las bendiciones? Él me dio a mí algo muy importante. ¿Y entonces qué fue lo que él me dio? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Dios me dio una facultad superior al resto de la creación debajo del cielo. Esa me gustó. Eso fue lo que leí. Dios me dio, 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 y Dios nos dio una facultad superior. Usted tiene una facultad superior del resto de la creación debajo del cielo. Esa me parece una cosa muy hermosa. Que Dios le dio a usted una facultad superior del resto de la creación debajo del cielo. Entonces, quiere decir que usted, mujer, está dotada de una calidad, de una facultad superior. Entonces, quiere decir que nosotras nos distinguimos del animal porque tenemos la capacidad superior de aprender, de conceptualizar. Entonces, dijimos, ¿cuáles son las cinco herramientas que nosotros tenemos para aprender y conceptualizar? Entonces, esas cinco herramientas son, primero, ¿qué es? ¿Qué es? Segundo, ¿para qué? No se la vaya a olvidar. Usted tiene siempre que preguntar, ¿y para qué? Y usted siempre tiene que preguntar. ¿Usted qué es lo que pregunta? Si usted no pregunta, entonces, usted no está aprendiendo. Yo le digo a usted, nosotras estamos reprogramando la mente, pero tiene que preguntar, ¿y qué es? ¿Reprogramar? ¿Y por qué? Ah, me falta el por qué. Claro, ¿y por qué yo voy a aprender? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta siempre usted me la debe de hacer. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo, mi amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se le olvide, ¿cuándo? Es el cuarto. ¿Cuándo? Ay, también me tiene que preguntar, ¿y dónde? Ay, ¿dónde? ¿Dónde? Ese va a ser el quinto, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y qué más usted pregunta, Ana María? Porque es que si usted no me pregunta qué es, para qué sirve, por qué, o por qué, o para qué, cualquiera de las dos. Usted verá qué orden de edad. Yo siempre pregunto qué es, por qué, para qué, cuándo, dónde. Y, me faltó una. Y es, ¿qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con reprogramarme? ¿Qué gano yo con estar todos los días a las 11 y 11 viendo a Marinetta todos los días, 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 que me aburre, y me cansa, y me mantiene mareada, que yo ya la veo y hago así. Y, que no entro. ¿Ustedes saben? Y que yo digo, ¿y qué me gano yo con ver a Marinetta ahí hablando una hora? No entiendo, pero, y entonces me hacen así, porque ya me dicen, es que hay Marinetta, 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 Marinetta. Y me pasan, y me pasan, y me pasan de largo. Porque soy muy intensa. ¿Qué, qué gano? ¿Qué gano? ¿Resultados tengo? Si usted al ser humano no le da esas seis claves, no le da esas seis garantías, el ser humano no aprende, no se puede reprogramar. Entonces, hoy vamos a trabajar esas seis claves. Y eso es parte del proceso, lo que pasa es que no nos damos cuenta que pasa eso. Entonces, la idea era esta, y decir, listo. Entonces, a nosotros ayer habíamos aprendido. El miedo al fracaso me paraliza. Si usted es una mujer miedosa, usted está inactiva, no está tomando acción, porque tiene mucho miedo. Pero, como nosotras tenemos una facultad superior a todas las especies del reino, entonces, nosotras tenemos la facultad de aprender y de reprogramarnos. Y entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a ganar? Vamos a ganar que la intuición, al reprogramar el miedo, eso se va a convertir en una intuición, y la intuición, ser una mujer intuitiva, la va a permitir ser una mujer berraca y decidida. A ver, Marimita, barájamela más despacio. O sea, que una mujer berraca y decidida es una mujer intuitiva, perceptiva, con clarividencia, que proyecta, que ve, que predice, que hace pronósticos, que proyecta, que tiene presupuestos, que tiene precaución, que tiene cautela, que tiene prudencia. O sea, que una mujer berraca y decidida es una mujer intuitiva. Sí, señora. Sí, señora. Y sabe usar todos sus fracasos como la herramienta clave para ella poder predecir el futuro. Casi que se convierte en una clarividente. Casi que se convierte en una mujer que cuando, que antes de actuar dice, trum, pam, pam, chan, chan, listo, sí, aquí en este camino es este, este es este. Ve el futuro. ¿De verdad? ¿Yo puedo leer mi futuro? Sí, señora. Y usted puede crear su historia como usted la quiere. A ver, a ver, a eso le da, a eso Dios le da a usted un papel diario y un lapicero. Y Dios le dice, tome el lapicero. Ana María, hagamos este ejercicio. Tome el lapicero. Me dice, sí, cogí el lapicero. O me dices, no, no lo tomé porque estoy ocupada. O no me dices nada porque no puedes escribir porque estás manejando. O no me dices nada porque tienes las manos sucias y no puedes tomar el lapicero porque las manos las tienes. Y muchas veces yo sé que están manejando, que solamente me están escuchando, que están trabajando y que solamente tienen los audios. Y sé que no me pueden escribir. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién es la que toma el lapicero para escribir? Sí, yo tengo el mío y yo ya tengo el lápiz y el lápiz y el cuaderno. Y Dios me dio la facultad a mí. Esta facultad es una facultad superior a todas las especies del reino, debajo de los cielos. Y ¿sabe cuál fue la facultad que Dios me dio a mí? Esta, de tomar el lapicero y coger el cuaderno y escribir mi historia. Entonces yo le hago una pregunta. Si usted ya tomó su lapicero, si usted ya tomó su lapicero, entonces ¿quién tiene el poder realmente de hacer cambios y de escribir su propia historia? ¿Esto es del destino? ¿Esto es porque Dios la puso ahí? ¿O realmente esto es parte de un plan divino de Dios? Porque yo quiero que nosotras estemos convencidas de que yo soy parte de un plan divino de Dios y que cuando Él me permite tomar el lapicero, ¿quién va a escribir la historia, Ana María? ¿La va a escribir? Aquí escribo. Yo. Aquí escribo yo. En el cuaderno de Ana María, escribe Ana María. En el cuaderno de Luisa, escribe Luisa. En el cuaderno de Lupita, escribe Lupita. En el cuaderno de Adriana, escribe Adriana. Yo no puedo escribir en el cuaderno de Adriana. Nadie puede escribir en el cuaderno de nadie, excepto cada una cuando se asume el 100% de responsabilidad. A usted no le pasa nada que usted no lo permita, mi amor, porque Dios ya la dotó a usted de una facultad superior, a todas las del reino. Y ¿sabe cuál es esa cualidad superior esta? Tomo el papel, tomo el lápiz y escribo mi historia. ¿Y sabe cómo me voy a volver clarividente? Mi amor, ¿usted quiere volver clarividente? Oye, pues, ahí me llega ya donde nos está llevando. Nos está llevando a trabajar la clarividencia. ¡Mmm, qué interesante! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Dónde? Entonces, vamos a retomar. Mi misión está disfrazada de fracasos. Mientras más fracasos tengo, más grande es mi misión. Porque si usted no tiene fracasos, quiere decir que usted en la vida no ha tenido ninguna acción. Porque si usted no ha tenido fracasos, entonces no sé qué tipo de persona es usted. Porque que yo sepa, estudiando a todos los famosos, les voy a leer una parte que encontré por acá en el libro. Dice. El fracaso, como bien lo decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. En realidad, no existen secretos para el éxito. Ese se alcanza, oiga qué lindo esto, ese se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. El éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo y cada vez poder actuar con más inteligencia. Tomás John Walton decía, Si quieres tener éxito, duplica tu porcentaje de fracasos. Mire esto qué tan bacano. Si usted quiere tener éxito, duplique el porcentaje de fracasos. Y Tomás Alba Edison decía, Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Entonces, lo que yo he creído que es un fracaso, nunca ha sido un fracaso porque siempre me ha venido a mostrar algo. Algo me ha tenido que mostrar esa experiencia. En definitiva, el miedo lo puedes cambiar porque es una emoción contraria al amor. Empieza a ver el fracaso como la forma de llegar al éxito. Empezar a verlo como la única manera de llegar al éxito. Entonces, ¿cuál es la única manera de llegar al éxito? Fracasando. ¿Cuál es la única manera de yo llegar al éxito que yo quiero llegar? Haciendo todos los días, todos los días, todos los días, hasta que lo voy mejorando, lo voy mejorando, voy buscando, voy buscando, voy buscando. Y no hay otro, no hay otra, no hay otro resultado. Perdón. ¿Aló? Dios mío. Tengo el perro aquí en la mitad. Empezar a verlo como la única manera de llegar al éxito. Como decía Michael Jordan, he fallado y otra vez en mi vida. A ver, he fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. Bueno, entonces, resulta que retomando, mi misión está disfrazada de fracasos. Y entonces, mientras que más, más yo fracaso, más confirmo y más cerca estoy de mi misión. Y esos fracasos para que me ayudan para prevenir, para predecir, para pronosticar, para... Déjenme un segundo que es que estoy leyendo acá. Entonces, ¿me ayudan a qué? Me ayudan a hacer pronósticos, me ayudan a tener cautela, me ayudan a tener prevención, me ayudan a prevenir, me ayudan a programar, me ayudan a proyectarme, me ayudan a corregir al futuro y poder decir, bueno, mira. O sea, hay 100 maneras de hacer algo, pero yo no sé cuál es la correcta. Hay infinitas posibilidades, pero yo no sé cuál es la correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Probar? Entonces, yo digo, bueno, listo, vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. ¿Quieren que les haga un jueguito? ¿Sí? ¿Sí? Díganme, sí, quiero que me haga un jueguito. Vamos a jugar, ¿quieren jugar? Sí, quiero jugar. ¿Dónde estoy? Ay, Dios mío. Ay, 12 pasos. ¿Quieren jugar? A ver, vamos a ver si quieren jugar. Vamos a ver si pongo un jueguito acá. Resulta que aquí hay... Vamos a ver si pongo un jueguito acá. Vamos a ver si pongo un jueguito. Vamos a ver si pongo un jueguito acá. Vamos a ver qué jueguito me invento yo acá. Vamos a verlo así. Hola Joel, ¿cómo estás? Un ejemplo. Aquí hay un premio. El premio está aquí arriba. Y yo estoy acá. ¿Cuántas maneras hay de llegar acá? ¿Y qué estos son caminos? Esto es como, digámoslo, esto es como un laberinto. ¿Cuántas maneras? Y estos son los puntos, los distintos caminos. ¿Cuántos caminos hay para llegar a este premio? Hay infinidad, infinidad. Pero entonces, ¿cuál es el correcto o cuál es el incorrecto? Usted no sabe. Porque resulta que nosotros vinimos aquí a la tierra y el plan no lo trajimos con nosotras. Porque somos tan berraquitas. Somos tan tesas. Somos tan valientes. Porque usted vino aquí y usted es una berraca. ¿Sabe por qué usted es una berraca? Le digo por qué. Porque usted... Eh, qué dulcecita tan maluca esta. ¿Sabe por qué usted es una berraca? Porque usted dijo, yo me voy sin el plan. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. ¿Y sabe cuál va a ser mi guía? Voy a fracasar y voy a fracasar y voy a fracasar y voy a fracasar hasta que lo logre. Es que usted es una berraca. Usted, 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 usted es una berraca. Y de fracaso en fracaso me voy a ir. Y de dolor en dolor me voy a ir hasta que lo logre. Ah, ya entendí. Entonces el premio está aquí. Y usted es una berraca que se vino para acá, para la tierra. Aquí abajo está la tierra. Tierra. Y Dios la dotó a usted de una cualidad superior a todos los seres que hay aquí en la creación. ¿Sabe para qué? Para que fuera y encontrara el premio. ¿Cómo le parece la berraquera? ¿Cómo le parece? Es que esto es maravilloso. Y yo no tengo ningún plan. Claro, es que usted no tiene plan. Lo que pasa es que usted tiene que buscar la forma de llegar acá. Y hay distintos caminos. Es como un laberinto. Entonces, intentemos saber cómo llegamos. Exactamente. Como dice Lupita, estamos destinados al éxito de fracaso en fracaso. Eso se llama una nueva reprogramación. Eso se llama unos nuevos caminos neuronales. Y entonces yo ya dejo de percibir el miedo al fracaso como algo que me paraliza. Y empiezo a verme como una mujer con clarividencia. Mira esta. Una mujer que tiene el tercer ojo desarrollado. Una mujer que es capaz de ver el futuro antes de actuar. Y que empieza a mirar por dónde me voy. Empieza, ¿sabe qué? Empieza a ser una mujer berraca y decidida. Porque empieza a usar los doce pasos. Entonces, voy a ir resumiendo. Voy a resumir esto de hoy. Y cierro con esto. Yo tengo un plan. Tengo un premio. Pero yo no sé cuál es el camino directo. Porque si no, no tendría... ¿Cuál es la gracia del juego? Ah, no, váyase para la tierra. Y ahí lleva el plancito debajo del brazo. Y lo logro ahí mismo. Entonces, ¿a qué me levanto todos los días? No sé. Sería una vida sin propósito. Porque no habría esfuerzo. ¿Dónde está lo rico de este asunto? Que se me hace agua la boca. Es que todos los días me levanto y estoy pensando, ¿cómo logro yo ser una escritora famosa? ¿Cómo yo logro ser una escritora exitosa? ¿Cómo logro yo que la gente me compre este libro? Pero, ¿cómo yo logro hacer el libro? ¿Y cómo yo logro tener más audiencia? ¿Y cómo logro yo cautivar a las personas? ¿Y cómo logro yo hacer eventos? ¿Y cómo hago para hacer el libro? Porque el libro ni siquiera lo tenía, pero ya lo materialicé. Y ya no solamente es este, sino que es este. Pero, ¿y ahora cómo hago para que los libros le lleguen a la gente firmados? ¿Y cómo hago para que la gente lea el libro? ¿Y para qué lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? ¿Y qué gano yo con eso? ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Y aplico las seis claves. Todos los días me levanto. ¿Cómo llego yo a eso que yo quiero? ¿Cómo hago yo para recibir dinero de la venta de mis libros? ¿Cómo hago yo para vivir de mi talento? ¿Cómo hago yo para vivir de lo que yo amo hacer? ¿Cómo hago yo? Oiga, esto es una cosa muy rica. No, a usted le parece muy bacano. Y entonces nos levantamos todos los días. Bueno, hoy me voy a vestir de naranjado. Me voy a echar la vía de naranjado y me voy a poner esto y me voy a arreglar y me voy a vestir porque hoy tengo un propósito. Estoy buscando la manera de cómo lograr el premio. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y para qué lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? ¿Y cuándo lo quiero? ¿Y dónde lo quiero? ¿Y qué gano yo con eso? Pues yo que me gano, gano dinero y con el dinero compro las cosas que necesito para poder vivir en este planeta Tierra y poder disfrutar y ayudar a las personas a que cuando lean esta información puedan vivir el cielo en la Tierra. y que no necesiten ninguna llave para entrar al cielo porque las llaves no se necesitan porque las puertas del cielo ya están abiertas. ¿Y qué gano yo con eso? Pues gano que ayudo a las personas porque una de mis misiones es servir a Dios. ¿Cómo así? Y entonces yo sirvo a Dios a través de mi talento. Esa es la mejor ofrenda que yo le doy al Señor. Mi talento. Y entonces resulta que Ana María tiene un talento y Dios le dio ese talento para que ella lo ofrende, para que ella lo dé al servicio y a cambio de eso ella recibe una recompensa que en esta Tierra se llama dinero. Que esto no es malo, que esto es una recompensa. Esto es una recompensa. Hoy leía una palabra que decía, la palabra que decía hoy, denme un segundito que yo la tengo aquí. Me parece que hago tantas cosas que... Hoy decía lo siguiente. Más cuando tú des limosnas no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. que cuando yo le dé a usted la información que yo le estoy dando sea de corazón. Que cuando yo le dé la información que yo le estoy dando a usted a través de mis libros sea porque un deseo sincero de mi corazón porque esta es mi ofrenda porque este es mi talento y porque yo lo hago porque este escribir me da felicidad me da gozo porque yo hago esto con amor y a cambio de eso Dios me va a recompensar a mí en secreto con dinero con bienestar con felicidad pero esto lo tengo que hacer con un deseo puro de corazón y no con la intención de van a gloriarme sino con la intención de realmente servir. ¿Cuál es la intención mía de escribir un libro que diga muchachas las puertas del cielo están abiertas para usted usted no necesita llaves venga yo le enseño como reprograma y yo lo voy a hacer todos los días de mi vida gratis a las 11.11 y Maribel Gain entonces ¿de qué va a vivir? mi amor tranquila que yo confío tranquila que yo aplico los 12 pasos y ¿cuáles son esos 12 pasos? mírenlos aquí ¿quiere que se los repita? ¿quiere que le diga otra vez los 12 pasos? sí o no y se los voy a decir mira los 12 pasos para ser una mujer ¿verdad? que decidida que los voy a aplicar todos los días de mi vida y de mi existencia aquí los tengo entonces ¿cuáles son esos 12 pasos? tengo un caos tengo miedo al fracaso ese es el primer paso la vida en sí es un caos tengo miedo es que yo no sé por dónde llegar hay muchas entradas hay muchos caminos y hoy me tengo que levantar a ver si el día de hoy logro llegar a ese camino pero no puedo me da miedo entonces ¿sabe qué? utilice los 5 pasos los 12 pasos mi amor para ser una mujer verá que decidida el fracaso es parte de su vida como dice aquí Ana María y como dice Lupita destinados al éxito de fracaso en fracaso listo creo que existe un ser superior que se llama Dios y que Dios me dotó a mí de una facultad superior a la de todos los seres vivos debajo del cielo quiere decir que yo me bajé del cielo y vine a la tierra y puse los pies en la tierra para después volver a llegar a él y me dio una facultad y esa facultad fue la de aprender y entonces me dijo y le voy a dar unos pasos y entonces me dijo pero necesito de su voluntad porque ¿quién es la única que puede coger el lapicero y el cuaderno? usted Ana María usted Luisa usted Adriana yo no puedo agarrar el lapicero por ustedes yo puedo escribir mi historia pero la suya no ni la de mi hijo ni la de mi esposo ni la de nadie yo solo puedo escribir mi historia ¿a través de qué? de la voluntad y si no es verdad le compruebo que yo por mucho que quiera escribirle a usted su historia no puedo si usted no coge el lápiz y el papel porque ese cuaderno solamente tiene acceso a usted entonces voy a identificar mi miedo mi defecto y lo voy a reprogramar y lo voy a confesar y le voy a decir muchachas yo soy miedosa yo tengo miedo al fracaso yo tengo miedo de volver a lanzar yo tengo miedo de seguir porque es que yo no veo que esto va a funcionar porque es que yo tengo miedo estoy paralizada y lo confieso y luego ¿sabe qué hago? lo suelto que ese es el paso 6 soltar y luego ¿sabe qué? digo muchachas tengo que tener humildad y me arrodillo y digo ¿sabe qué? me rindo me arrodillo yo sola no puedo porque con la soberbia de creerme más que Dios y de creerme que yo sola lo puedo hacer definitivamente esto no se logra sola o si no es para que yo quiero escribir un libro si nadie lo va a leer y si no yo ¿para qué quiero tener dinero? si no voy a ir con mi familia a ese Disney a ese parque a comprarme esa casa para vivir con mi familia para tener un hogar y si no yo ¿para qué quiero esto? yo sola qué pereza no yo quiero estar en comunidad y entonces ¿sabe qué? yo voy a renovar y voy a reparar todos los días de mi existencia y voy a hacerle un update a mi software todos los días y mi software es mi mente y yo me voy a renovar y voy a ser renovada en el espíritu de mi mente yo me voy a renovar todos los días porque Dios me dio una facultad superior a todos los seres vivos debajo del cielo y me voy a aprender esas frases y voy a renovar esas frases y ¿sabe qué voy a hacer? eso lo voy a convertir en un estilo de vida y ese es el número 10 y eso va a ser todos los días todos los días todos los días me voy a levantar me voy a arreglar me voy a maquillar y me voy a estar lista para dar la ofrenda al Señor y ¿cuál es mi ofrenda? mi talento porque este es un talento que Dios me dio y yo lo doy y que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto porque ese ese don que usted tiene para usted darlo usted no lo tiene que dar con el interés en sí sino que sea Dios quien la premia a usted porque usted lo está haciendo desde su corazón eso es lo que significa esa palabra y entonces eso es un estilo de vida que yo no tenga que esperar nada a cambio que yo dé lo mejor que tengo de mí todos los días a las 11 y 11 y eso es lo que les da dificultad a muchas de ustedes que no son capaces de dar nada sin esperar nada a cambio porque siempre están esperando una retribución y resulta que ese es el obstáculo lo que usted necesita es que sea un estilo de vida porque Dios la va a recompensar pero tiene que tener fe tiene que creer que es este paso y tiene que volver a hacer los pasos y se queda aquí en estilo de vida y todos los días tengo que hacer la misma historia así mi amor usted todos los días tiene que hacer la misma historia porque es por repetición que se aprende y entonces aquí ya viene un estado donde yo digo me siento contenta de lo que hice hoy me siento feliz y yo para qué hice todo lo que hice y cuáles fueron los resultados que gané porque se acuerdan que siempre está esa pregunta y yo que gano pues yo que gano yo gano ser una persona feliz Dios me bendice a mí Dios me bendice a mí y las bendiciones muchas son con dinero a Marimelda pero en todos usted es que así funciona el universo las bendiciones son con dinero con bienestar con tranquilidad con una buena vida con un buen nivel de vida sin estrés y entonces ahí vienen las revelaciones y luego finalmente en el paso 12 ya vengo y soy una mujer libre porque superé y subí a un nivel de conciencia donde ya el bien y el mal es como subir a subir al cielo digámoslo así es algo metafórico estar por encima del bien y del mal donde no te alcanza el ruido de los envidiosos donde no te cansa el ruido del que te tira para abajo donde no te alcanza ese ruido y puedes volar ahí estamos en los 12 pasos bueno ese es todo por hoy cuéntame que aprendiste me deja los comentarios ahí por ahí está Joel quien más está por aquí Ana María es Eshoadber Mohamad I don't know bueno es en inglés el que esté ahí porque no no sé bueno mañana con la ayuda de Dios nos vemos este fue otro día donde estamos buscando cómo llegar al éxito de fracaso en fracaso reprogramando nuestra mente ¿qué se me hizo mi cuaderno? Reprogramando bueno mañana ¿qué vamos a ver? listo entonces ¿qué fue lo que aprendí yo hoy? hoy aprendí que sus fracasos que la mujer del futuro sabe que sus fracasos la llevan a aprender la importancia de la previsión aprendí que yo creo nuevas redes neuronales con nuevas ideas con nuevos puntos de vista con nueva información y aprendí que la única que puede escribir mi historia soy yo a través de mi voluntad entonces 100% de responsabilidad y voluntad a ver 100% de responsabilidad responsabilidad y voluntad y voluntad listo 100% de voluntad y responsabilidad y eso me va convirtiendo y que gano yo con ser una persona clarividente que puede ver el futuro y que puede predecir su futuro y que puede establecer la historia que ella quiera y yo sé que estoy aquí en la tierra y tengo diferentes caminos por ejemplo para cerrar puedo escoger este 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 y este y llegué pero puede ser que aquí había una tapa y me tuve que devolver y no fue tan directo puede ser que aquí había otra tapa no sé yo no sé yo lo único que sé es que voy a tomar una acción y si de aquí me toca devolverme pues me devuelvo y empiezo a volver a intentar hacerlo hasta que lo logre porque yo sí estoy segura de que sí hay una salida yo estoy convencida de que sí hay una salida y que Dios nos dio la facultad una facultad superior no se le olvide eso Dios te dio una facultad superior sobre todos los seres vivos de este planeta tierra para que tú la pudieras usar y esa es la gran diferencia por eso hay salida porque tienes la facultad superior de encontrar la salida y eso se llama entendimiento bueno mi muñeca hermosa las quiero mucho muchas gracias Luisa me escribes cuando veas el video todas me escriben cuando vean el video porque a veces yo sé que no me pueden escribir por las razones que ya sabemos pero yo sé que ustedes son unas mujeres berracas y decididas y van a aprender a usar estos 12 pasos todos los días de su existencia y van a ser capaces de convertir esa parálisis en unas mujeres de acción en unas mujeres berracas y decididas bueno nos vemos mañana oh mañana que vamos a ver mañana vamos a ver seguimos con el tema vamos a ver en realidad no existen secretos para el éxito ese se alcanza preparándose trabajando ardemente y aprendiendo del fracaso o sea mañana vamos a continuar sobre el mismo tema de este miedo al fracaso hasta que esté superado bueno chao 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 chao